Bueno, esto es un video rápido muchachos Los muchachos que vienen Se incorporan Parte de Y parte de la aventura Pico Perico Por el otro lado Ciudad de Monterrey Alex Noska Muchachos, saludos Muy bien Y bueno Pico Piloto Y en este momento Como no me alcanzo a ver A ver si me echan la mano Los muchachos Para filmar Estamos en este momento A ver si me dobro enfocar Muy bien Recorridos los muchachos Parte de la aventura Que estamos viviendo Repetimos nuevamente Nuevamente Repetimos Hay que lograrlo Vamos a continuar M hänellas Más 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 ¡Gracias!